Hoy en Zona de Confort hablaremos sobre mal hábito, sobre el trabajo y el aprecio de los demás. Bienvenidos a una Zona de Confort. Indigestivo con la actualidad en temas de nuestro interés. Zona de Confort. Comodidad auditiva, sin presiones. Con Adrián Palma. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. Bienvenidos a esta emisión de Zona de Confort. Yo soy Adrián Palma saludándote en estos micrófonos como todas las tardes. Invitándote a que continúes en sintonía de la frecuencia del 91.5 FM Zona 3. Y me acompañes durante los próximos 30 minutos donde compartiremos contigo temas que seguramente resultarán de tu interés. Y en esta ocasión hablaremos sobre el mal hábito de hablar mal de los demás. También de cómo disfrutar y divertirse en el trabajo. Y de cómo ganarse el aprecio de las demás personas. El mal hábito de hablar mal de los demás. Hablar mal de los demás solo te destruye a ti mismo. Decir que una persona inteligente, brillante, con posibilidades de ser grande, hace mal las cosas, no sabe o es tonto, no lo convertirá en alguien de coeficiente menor. Un hábito destructivo. Hablar tanto delante como a las espaldas de las personas es un hábito bastante destructivo. Sobre todo cuando lo haces con una fuerte intención de herir al involucrado. Solo que no es esa persona quien realmente sale afectado, sino tú. El que habla de él. Es muy común que alguien llegue a sentirse identificado con este hecho. Pero no es común creer el hecho de que quien se daña eres tú. Al criticar lo positivo que encuentras en los demás y convertirlo en algo negativo en tus comentarios, simplemente estás sacando a flote el coraje y envidia que te causan esos aspectos positivos. Solo que salen enmascarados en comentarios destructivos. Pero repito, solo destruyen al que lo dice, no al que los escucha. Solo que este último sea una persona de carácter débil. Sin embargo, el daño sigue sin ser tan grande como el que se hace el que habla mal. El hecho de estar tan concentrado en alguien más roba la atención que debes prestar sobre ti mismo. Y peor aún, es el hecho de producir tantos sentimientos negativos en tu interior que no provocarán ningún cambio en el involucrado. Solo arruinas tu felicidad y tranquilidad y la persona sigue con su vida. Mientras tú también te concentras en la suya y, lejos de agredirlo, lo engrandeces al darle a notar que es tan importante para ti. Piénsalo dos veces. Entonces, la próxima vez que nos venga a la mente el hecho de destruir a alguien que encontramos superior, piénsalo dos veces antes de decir lo torpe que es. Mejor concéntrate en que le puedes aprender mucho y en los puntos que debes tomar en cuenta para sentirte a su nivel. Y sin necesidad de decir nada, llegará el momento en que te des cuenta que tú tienes las mismas capacidades y la necesidad de echarle tierra irá desapareciendo paulatinamente de tu cabeza. Muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que este continuo hablar mal de otros puede ser por envidia y realmente se empieza a volver una costumbre o un mal hábito que debemos cortar de tajo. En nuestra mente nos hacemos a la idea de que de verdad creemos lo que estamos diciendo y así callamos la envidia que sentimos ante aquel al que le decimos las cosas malas del otro, ya que además de todo, lo más común es llevar a cabo este mal hábito a espaldas del involucrado. Y además, la persona que nos escucha puede decirnos que está de acuerdo en lo que decimos o no, pero indistintamente nos estamos quemando, como se dice popularmente con dicha persona, ya que la imagen que estamos dando es de alguien que acuchilla por la espalda y que en cualquier oportunidad va a hablar mal de cualquier persona con alguien más, incluso con aquel del que hablamos mal en ese momento. ¿Qué imagen queremos dar? Al hablar mal de los demás, además de solo dar a relucir lo que está mal con nosotros mismos, estamos dando una pésima imagen para con las demás personas. No es correcto hablar mal ni a espaldas e incluso ni de frente, solo que se nos pide una crítica constructiva, lo cual es muy distinto a solo hablar mal de alguien. La crítica constructiva es hacer notar algún error y sugerir algo para corregirlo, pero solo hay que darla si se solicita o si de verdad es 100% necesaria. Concéntrate siempre en ti, en tu crecimiento y lo más importante, en tu felicidad. Cuida tu imagen, no solo por la imagen que das a los demás, sino por ti mismo. Verás que invertir ese tiempo que has gastado en criticar y hacer corajes mientras hablas mal de otros en ti mismo es realmente refrescante y te permite crecer, autodalizarte y por lo tanto ser una mejor persona. Cuando te des cuenta de que estás hablando mal de alguien, lo harás de inmediato, ya que la costumbre se irá perdiendo. Entonces podrás rectificar y cambiar el tema de conversación por algo productivo. Zona de reflexión Para muchas personas, trabajar durante la semana 8, 9 o 10 horas significa un suplicio muy pesado de sobrellevar. Esperan ansiosos el fin de semana para finalmente empezar a vivir y no se dan cuenta del maravilloso tiempo y potencial que desperdician con esta actitud. Independientemente de la tarea a realizar, es posible aprender a relajarse y disfrutar en el trabajo y de ese modo trabajar más y mejor. ¿Cómo trabajar sin el estrés laboral? Uno de los problemas principales radica en que la persona se automatiza en su tarea y no es capaz de mirar hacia adentro suyo e integrar junto a su cuerpo, a su mente, su corazón y su espíritu. Es decir, que usa su cuerpo como herramienta de trabajo, como si éste pudiera permanecer separado de los otros aspectos de su ser. Tarde o temprano surgen sensaciones de insatisfacción, depresión, tensión y la impresión de estar quemado, lo que se conoce como estrés laboral o síndrome de burnout. Sin duda alguna, conocernos a nosotros mismos, saber sobre nuestras virtudes, defectos y deseos y hallar un empleo que refleje exactamente lo que nos encanta hacer es el puntapié inicial para empezar a pasarla bien dentro del trabajo. No importa lo que hacemos actualmente, la experiencia que hemos adquirido o los años de antigüedad que refleje nuestro recibo de sueldo, siempre es posible, mientras se mantiene ese empleo y se aprende a disfrutar en él, descubrir qué profesiones nos dan más satisfacción y dar algunos pasos hacia esa dirección. No hay nada mejor que hacer lo que queremos y que además nos paguen por ello. Estas son algunas claves para trabajar feliz. Hay que conocer dónde trabajas, aprender de la compañía, su historia y sus principios, su misión, contemplar lo que haces como un fin universal, que te excede a ti como individuo y no sólo como un procedimiento específico que depende de ti. Significa pensar sobre lo que haces y el alcance global que trae como consecuencia. Un antiguo cuento recuerda este concepto, donde dos presos pican piedra al costado de una carretera. Se les pregunta qué hacen. Uno responde, ¿acaso no ve? Estoy picando piedras todo el día, picando piedra tras piedra. Mientras que el otro responde, sé que aún no puedes verlo, pero yo construyo un camino. Sé activo, genera ideas, toma la iniciativa. Si haces más de lo que te piden, tarde o temprano te serás recompensado. ¿Cómo podemos eliminar el estrés laboral? Concentrándose en el momento presente, aprendiendo a permanecer inmerso en lo que hacemos, una tarea a la vez. Solemos estar en el trabajo pensando que debemos ir al gimnasio y cuando llegamos a la caminadora, nos la pasamos pensando en lo que nos quedó pendiente en el trabajo. De este modo no sacamos provecho ni de un sitio ni del otro. Hay que ser un buen compañero, salir de vez en cuando en grupo, recordar y festejar los cumpleaños. Preocuparse por los demás genera lazos afectivos que nos ayudarán a pasarla mejor. Mantener el buen humor. Nadie quiere compartir nueve horas con alguien quejoso o depresivo. Haz chistes, relájate, tómate las responsabilidades con calma. No es la primera vez ni será la última que estés atrasado con algo. Simplemente hazlo y punto. Comprende a tu jefe, ponte en su lugar. Es verdad que cada persona es única y tiene su carácter, pero tu jefe es un ser humano como tú y es muy posible que necesite y le gusten las mismas cosas que a cualquier persona. También recibe presiones y debe responder a alguien superior que le exige. Así que practica la empatía y ten más paciencia. Sé comunicativo. Habla las cosas que te inquietan con las personas correspondientes. Casi siempre nos quejamos en nuestra casa del trabajo y en el trabajo de nuestro matrimonio. Por eso hay que hablarlo, siempre con respeto. Es mucho mejor a largo plazo hablar las cosas que nos molestan en vez de reprimirse. Y por último aprende a manejar el tiempo de manera eficaz. Y si aún después de haber intentado todas estas cosas, seguimos sintiéndonos muy infelices en nuestro lugar de trabajo, quizás sea momento de renunciar de una vez por todas y buscar otro empleo donde estemos mejor. Nunca es tarde para dirigir el rumbo de nuestra vida. Recuerda que pasar un tercio del día en un lugar insoportable no tiene ningún sentido. De seguro nos está esperando un sitio mejor. Así que adelante. Es momento de hacer nuestro corte comercial, pero antes te invito a que nos hagas llegar tus comentarios, tus sugerencias, opiniones. Puedes hacerlo directamente comunicándote a cabina a través de las dos líneas telefónicas con las que contamos. El 3122-4200, 3122-4266. Si lo prefieres, escríbenos a la cuenta de correo zonadeconfort.mx Estamos de regreso en Zona de Confort. Antes de continuar te invito a que nos visites en nuestro portal en la red www.zonad3.mx donde puedes mantenerte informado con los detalles al momento de lo más importante acontecido en el ámbito local, nacional e internacional. Información fresca y veraz, actualizada minuto a minuto. Aquí mismo puedes consultar todos los referentes a esta propuesta radiofónica, conductores, horarios, programas, temáticas, así como las promociones. Todo esto al alcance de un clic www.zonad3.mx Ganarse el aprecio de otros es muy importante, sobre todo si desempeñamos una tarea de liderazgo, porque la gente suele seguir fácilmente a quien aprecia y el aprecio a su vez le da más credibilidad. Siempre será más fácil persuadir a otros e influir sobre ellos si somos apreciados por nuestros seguidores. Sin embargo, el aprecio es también importante en todo tipo de relaciones, tanto familiares como sociales, porque las mejora considerablemente. Según algunos psicólogos, el sentimiento más deseado por todos es el de ser apreciado y valorados, porque en mayor o menor proporción existe una necesidad de sentirse importante. Se dice que el principio más profundo del carácter humano es el anhelo de ser apreciado. ¿Pero cuál es la clave para ganarse el aprecio de otros? Existe un método que nunca falla y consiste en interesarse por los demás de una manera franca y sincera, o en otras palabras, cuando demostramos ese mismo valor, aprecio y respeto por el otro. Es dar de nosotros mismos un interés sincero que sale desde el fondo del corazón, sin esperar nada a cambio, solo por el placer de dar, ayudar y servir con generosidad, dándose de manera espontánea hasta transformarse en una forma simple, natural y habitual. Platón decía, buscando el bien de nuestros semejantes, encontramos el nuestro. Estas son algunas sugerencias bastante prácticas que no solamente te ayudarán a conseguir el aprecio de otros, sino que te permitirán tener éxito en las relaciones interpersonales, además de que te auxiliarán para desempeñarte exitosamente en cualquier conversación. Pedir a la gente que hable de sí misma, porque la mayoría de las personas les gusta hablar de ellas mismas. Además, es importante aprender acerca de las personas que se encuentran a nuestro alrededor, como la pareja, los hijos, los subalternos y demás. Conocer acerca de sus gustos y preferencias, o aún de las cosas que les desagradan, poniendo atención a los más pequeños detalles, porque estos hacen la diferencia. Esto nos permitirá acercarnos más y crear nexos valiosos de comunicación, propiciando un mejor ambiente de confianza al conocer más a esa persona. Escuchar con atención, porque esto demuestra un interés y valor hacia las demás personas. Cuando escuchamos con atención e interés, estamos demostrando al otro que su opinión es importante, que lo apreciamos y lo valoramos. Tratar siempre a las personas con respeto y benevolencia, haciendo que se sientan bien, apreciadas y valoradas. Esto trae un doble beneficio, porque cuando una persona se siente apreciada, siempre dará lo mejor de sí misma. Cuando nos enfocamos en los aspectos positivos de otros, reforzamos y estimulamos dichos aspectos, haciendo que sus talentos florezcan y se desarrollen aún más. Llamar a las personas por su nombre. Dicen los psicólogos que el nombre es como música para los oídos de las personas. La palabra más importante que podemos y debemos usar para causar un buen efecto en los otros, es sin lugar a dudas pronunciar su nombre. Es por eso que es tan importante recordar los nombres y utilizarlos cuando saludamos a alguien o cuando sea pertinente en las conversaciones. Esto predispondrá a la persona a mostrar más interés hacia la conversación. Nunca minimizar o ridiculizar a los demás. En aquellas ocasiones en las que tenemos que corregir ciertos comportamientos de nuestros subalternos, hay que hacerlo de una manera respetuosa y jamás degradante o denigrante para no afectar su autoestima. De esta manera se consiguen siempre mejores resultados. El aprecio se traduce en credibilidad, confianza y un alto poder de persuasión. Cualidades muy necesarias, sobre todo en las relaciones familiares y esencialmente en las relaciones con los hijos. Pero tiene que ver también con reconocimiento, consideración, estima, atención, cariño, respeto, valoración, admiración, amistad y ser simpático con los demás. Las personas siempre apreciarán más a aquellas que a su vez las tratan con aprecio sincero. Y llegando al final de nuestra emisión de Zona de Confort, lo vamos a hacer despidiéndonos, como es costumbre, con una propuesta musical, una sugerencia auditiva. Se trata de lo más reciente Thomas Mikman Nielsen, un DJ y productor danés, quien bajo su alter ego, Minot, ha venido trabajando en la creación de remixes para diferentes artistas de la escena electrónica mundial. Y ahora nos presenta su primer track original, se trata de My Life, una pista Deep House, que es precisamente lo que estamos escuchando de fondo y lo que dejamos para acompañarte en este momento de la tarde. ¡Suscríbete al canal!